Guadalupe, Zacatecas. La tarde de este domingo, dos trabajadores del Ayuntamiento de Guadalupe fueron interceptados y ultimados a balazos por sujetos armados, cuando circulaban en un vehículo por la avenida Villas de Guadalupe. Los hechos se suscitaron aproximadamente a las 3.30, cuando los dos funcionarios de la alcaldía transitaban en una camioneta cerrada y fueron sorprendidos por un vehículo con sujetos armados, quienes les dieron alcance y comenzaron a disparar sus armas automáticas. En la balacera una mujer resultó lesionada por una bala perdida, pero se reporta como estable. Los agresores persiguieron a los funcionarios, que trataban de escapar de las balas. En el intento de huida, el copiloto saltó de la unidad, pero lograron darle alcance y quedó ultimado en la vía pública. El automóvil avanzó unos metros más, hasta que se impactó contra un árbol, quedando ultimado al interior del vehículo el otro funcionario. Hasta el lugar acudieron autoridades y paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que ambos hombres no presentaban signos vitales. Los paramédicos también atendieron a varios con crisis nerviosa, pues decenas de personas presenciaron la agresión. Posteriormente, las autoridades confirmaron que uno de los fallecidos fue un oficial del registro civil de Tacoaleche. El Ayuntamiento de Guadalupe y la Universidad de Zacatecas, lamentaron este hecho y enviaron condolencias a los familiares.